Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Nos llama poderosamente la atención las quejas de miles de hondureños que dicen no recibir medicamentos en los hospitales. Ya sabemos todo el problema que se ha producido ahí. Se anuló el fideicomiso, se canceló el fideicomiso para la adquisición de medicamentos. Fideicomiso con el que se trabajó los años anteriores y que facilitaron el flujo de medicamentos en los hospitales públicos, en el seguro social, junto a una organización de Naciones Unidas. Y ese vacío criado pues nos tiene con dificultades en los centros hospitalarios públicos y en el mismo seguro social. Esta mañana aquí tenemos en Frente a Frente a José Saúl Nolasco, que es el coordinador nacional de la Asociación Latina de Pacientes Renales. Daniel Mairena, que es el presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Seguro Social. Y presidente de la Fundación Hondureña Renal Conectados a la Vida. Y en el transcurso del programa tendremos más personas que dan su rostro representando a miles que se quejan diariamente sobre esta situación. Y para analizar de manera reflexiva y propositiva esta temática que sinceramente sólo produce sensibilidad en quienes la sufren. De repente quienes no la sufrimos o quienes tenemos ingresos para comprar medicamentos ante una patología como la de ustedes, no tenemos mayores problemas. Pero cuando no se tienen los suficientes ingresos y se depende de un sistema público sanitario eficaz, eficiente, entonces ahí vienen los problemas como le ocurre a estos dos ciudadanos que se encuentran ahora mismo en el programa. Nos acompañará también el ex ministro de Salud, Roberto Cosenza, aquí a mi izquierda. Bienvenido, doctor Cosenza. Es un placer tenerlo. Un placer, licenciado. Y sobre todo hablando de este tema tan importante en el cual se ve involucrada toda la sociedad hondureña, porque yo creo que todos los hondureños somos partícipes y necesitamos del sistema público directamente o indirectamente. Bien decía usted, el que puede pagar, incluso así, licenciado, siempre necesitamos del sistema sanitario de nuestro país. Y el exdiputado y exdirector de Medicina Forense, Denis Castro Bobadía. Doctor Denis Castro, también bienvenido. Buenos días. Es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estará más adelante la doctora Zuyapa Figueroa, que está ya arribando al centro de noticias Televicentro. Miren, voy a leerles una serie de noticias cortas, cortas, sobre la situación. Comenzando desde la primera noticia corta del segmento de anoche del noticiero estelar de Honduras, TN5. En relación a la derogación del fideicomiso, la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos e insumos en el sector salud, fue cuestionada nuevamente este lunes por el director de ASJ, Carlos Hernández, quien lamenta que a raíz de esa decisión errónea, hoy veamos un sistema sanitario en crisis por desabastecimiento. Ese era uno de los fideicomisos que garantizaba calidad, precio y oportunidad, o sea, de manera oportuna. Se cancela y entonces hoy tenemos 50% del sistema desabastecido, algunos 40. Y lo triste es que los medicamentos por compra directa comenzarán a llegar entre noviembre y diciembre. Y la pregunta es, ¿pero ya estamos sentando las bases para la compra del 2023? Nosotros estamos tratando de hacer todo lo legal posible, pero estamos encontrando obstáculos. Hernández cuestionó la arrogancia del ministro de Salud, José Mateu, quien dice parece estar más preocupado en generar fricciones con diversos sectores que en buscar una solución a esta problemática que aqueja a los hondureños. Igualmente autoridades del Hospital San Felipe informaron ayer lunes que tienen medicamentos para aproximadamente un mes y medio. Aseguran que toman las medidas necesarias para no caer en una crisis por desabastecimiento. Pero obviamente nosotros nos mantenemos en línea de alerta cuando bajan del 80% el abastecimiento. Entonces ya estamos en línea de alerta y se están tomando algunas acciones respecto a este asunto para que en los meses venideros no vayamos a caer en una situación en la que ya realmente no tenemos los medicamentos. En el Hospital Escuela aseguran que están abastecidos en un 60% y que esperan en las próximas semanas la llegada de medicamentos. Con las licitaciones esperamos ya en estas próximas dos o tres semanas tener ya un abastecimiento mayor. Nosotros dependemos de envíos internacionales y hay pues estas empresas que nos han dicho que algunos medicamentos pudieran estar disponibles hasta el 2023. No por una falta de gestión o de recursos económicos, sino que no hay porque muchos de ellos vienen de Europa y sabemos la problemática que existe allá. Así que todo esto repercute en nosotros aquí. Tanto el doctor Carlos Murillo como Franklin Gómez destacaron que se toman las medidas pertinentes para no caer en una peor situación en cuanto al abastecimiento de medicinas que afecten a los centenares de pacientes que diario buscan medicinas en las farmacias de los hospitales. Dionisia Torres viajó desde Reitoca este lunes a la capital a su consulta médica y a traer medicamentos. Lamentablemente tuvo que regresar a su casa con las manos vacías. Yo tomo la tiroxina, la dolopina, inversatán y eso no lo están dando. Ahorita, mire, solo me dieron la receta, no me dan nada. Situación que no difiere mucho en el hospital San Felipe, donde esta paciente que viajó desde Santa Cruz de Yojoa tendrá que pagar más de 4 mil empiras para comprar sus medicinas para la tiroides, la presión, los nervios y la depresión. Hace como 6 meses que yo no recibo medicamentos de este hospital, porque cuando yo vengo solo las recetas me dan. Ellos dicen que no tienen nada, que dentro de 15 días van a venir y nunca vienen los medicamentos. Y una vez se viene a gastar pasaje de puro gusto. El panorama se vuelve más complejo cuando se trata de pacientes con cáncer o renales cuya vida depende de medicamentos vitales y al no tenerlos prácticamente están condenados a muerte. Para el caso, los pacientes oncológicos denuncian desabastecimiento de ciclofosfamida, leucoborina, quemsitavina, carboplatino, clorudo de sodio 0.9%, anastrazol, cisplatino y esomeprasol-tab, entre otros. El escenario de los 1,800 pacientes renales a nivel nacional es el mismo. Al igual que los 400 hondureños que padecen de hemofilia y piden a las autoridades sus medicamentos porque su vida está en riesgo. El medicamento es muy costoso para un paciente con hemofilia, oxida entre los 4,000 lempiras hasta los 20,000 lempiras. Su medicamento al llegar a un hospital, según su hemorragia, se lo están poniendo a cada 8 horas. Las denuncias por desabastecimiento de medicamentos llegan de todo el país de acuerdo al colegio médico. De los cuatro puntos cardinales se nos dicen que hay escasez y el comentario más común que escuchamos es no hay ni acetaminofén. Según una investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa en el acta de apertura de ofertas para la compra directa de medicinas, 13 medicamentos no fueron ofertados por ningún proveedor, de los cuales 12 son esenciales y 4 vitales para el tratamiento de pacientes con cáncer. Detallan además que la CESAL les confirmó la existencia de 223 presentaciones farmacéuticas de las 531 que conforman el listado nacional de medicamentos esenciales de la Secretaría de Salud. Ante el preocupante escenario, Telenoticias buscó una reacción en la CESAL con la jefa de la Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos, Karen Zúñiga, quien se llamó al silencio. El titular de salud por su parte solo ha informado que siguen a la espera de que seis proveedores subsanen su documentación para adjudicar las compras e iniciar el proceso de adquisición que podría finalizar hasta el 2023. Mire, y la situación sanitaria es compleja. Cuatro fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en centros públicos de salud en la capital. Un varón de 65 años procedente de Comayagua con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y sin reporte alguno de vacunas. Tenemos también una fémina de 65 años procedente de Francisco Morazán con una enfermedad de base como lo es una cardiopatía hipertensiva y sin reporte alguno de vacunas. También tenemos un varón de 62 años procedente de Taulave, Comayagua y con dos dosis de la vacuna Pfizer y un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. El hospital Escuela también reportó un fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se trata de una mujer de 88 años procedente de Pespira y Choluteca y contaba solo con dos dosis de la vacuna. Y hablando ahora del hongo negro, las autoridades del hospital Escuela informaron que dos mujeres murieron a causa del hongo negro y actualmente hay una paciente internada por la enfermedad derivada de la COVID-19. Tenemos 41 casos documentados, 22 defunciones, los últimos tres casos pues lamentablemente dos de ellos han fallecido y tenemos solo una que está en recuperación y con sus tratamientos y sus procedimientos. Todos los casos que llegan de hongo negro son evaluados en el hospital Escuela, pues es el único que cuenta con un laboratorio especializado en el país para identificar esa enfermedad. Pues como lo ven, es un reto enorme que tenemos los hondureños para superar estos problemas en salud. Es un reto enorme que tienen las actuales autoridades de salud por ordenar este asunto de los medicamentos que conste, y tenemos que decirlo, y el mismo ministro de salud lo admitió, ya no se puede hacer nada porque ya tomaron la decisión de cancelar ese fideicomiso que tan efectivo resultó ser desde que comenzó a ejecutarse para el suministro de medicamentos a tiempo en los hospitales públicos. Hubo problemas del seguro social con una agencia de Naciones Unidas también para el suministro de medicamentos al seguro social y hoy esos vacíos creados, esos vacíos creados tienen a personas como las que están aquí a nuestra derecha y a centenares, por qué no decir, miles de hondureños desesperados porque no encuentran sus medicamentos. Fuera de estas pandemias, ¿verdad? Estas pandemias ya saben ustedes su origen, que las tengamos no es culpa de nosotros, pero prevenirlas depende en muchos de nosotros con nuestra actitud hacia la vacuna, especialmente la COVID-19. El hongo negro es una situación derivada de la COVID-19, ahora estamos con la viruela del mono que ya está en algunos países centroamericanos, la verdad que hay trabajo, mucho trabajo, pero a mí me gustaría esta mañana reflexionar con nuestros invitados, ¿por qué caemos en estos vacíos? No deberíamos. Retornamos a la democracia desde la década del 80, hemos tenido buenos ministros de salud antes del retorno a la democracia, creo que hemos tenido después del retorno a la democracia buenos ministros de salud. ¿Por qué somos incapaces de superar estos problemas estructurales y coyunturales? Es la pregunta que yo me hago. Entonces, miren, voy a dar la chance aquí para que se prepare la expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Soyapa Figueroa, que ya está ingresando al SET, y ya luego comienzo el debate después de la pausa comercial con todos mis invitados y los pacientes renales que tenemos hoy en Frente a Frente. Usted tiene que ser respetuoso de todos los criterios que aquí emitamos hoy, si no hemos comenzado el debate, espere que comencemos el debate, porque en este momento voy con la sección de tunota.com. No, esperen, que no hemos comenzado el debate, no hemos comenzado el debate. Juez elimina programa que obligaba a migrantes a esperar asilo fuera de Estados Unidos. Pacientes con enfermedades crónicas siguen a la espera de medicamentos. FBI allana una residencia de Donald Trump en Florida. Francisco Martínez se convierte en fichaje de uno de los grandes de Honduras. Yuri Sabas pide a Salvador Narrala que se ponga a trabajar. Y como era de imaginarse, Trump, furioso tras allanamiento a su casa, solo ocurre en países del tercer mundo, dice Donald Trump. Transparencia convoca a sociedad civil para la elección de representantes ante junta nominadora. Y ejecutivo se llama al silencio sobre memorándum de ONU para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Algunos de los titulares de tunota.com, usted ingrese para leer el contenido de estos y otras noticias. De interés, por cortesía del Banco de Occidente, préstamos para vivienda auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, yo parto de una premisa. Yo parto de una premisa. Parto de una premisa. No, no crea que venir todos los días aquí y canalizar quejas de la gente en esto, en esto, en lo otro. Porque ha sido de siempre, no es de ahora, ¿verdad? Genera salud mental. Hay un momento en que uno dice, estoy harto de todo esto y hasta se frustra. Entonces, cuando viene aquí uno solo viene a exponer los sentimientos de la gente que se queja. O sea, ser positivo en circunstancias así requiere de, vamos a ver, de mucho profesionalismo. ¿Qué quiero decir con profesionalismo? Dejar los sentimientos a un lado y ser más frío en el análisis. Pero la verdad que los problemas de la gente desbordan la frialdad. Los problemas de la gente desbordan cualquier atisbo de profesionalismo para decir, esto se va a superar. El asunto no es de esperanza, sino de tomar acciones, de ejercer políticas públicas capaces de revertir estos problemas coyunturales y estructurales que tiene el sistema sanitario. Ya se incorporó la doctora Ciampa Figueroa. Aquí está a mi derecha. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla en el programa. Ok. Vamos a comenzar entonces con José Saúl Nolasco, que es el coordinador nacional de la Asociación Latina de Pacientes Renales. ¿Qué sucede con ustedes en los hospitales públicos, Pepe? Buenos días. Un gusto saludarles aquí a los invitados, Renato, y a toda la población hondureña que es este prestigioso canal. Pues yo ya soy un paciente de 14 años de recibir tratamiento hemodialítico. Y en la actualidad, pues, preocupante nosotros por este desabastecimiento de medicamentos que nos está golpeando. El cuadro básico del paciente renal está compuesto por máximo 15 medicamentos. Pero de esos 15 prácticamente, hoy en la actualidad, no contamos prácticamente con ninguno de ellos. Por ejemplo, la eritropoyetina, que es el medicamento que es tan vital para nosotros. Ya que, pues, cada sesión de hemodialisis, pues, nosotros tenemos un deceso de los niveles de hemoglobina. Y ella, la eritropoyetina, nos ayuda a mantener esos niveles de hemoglobina y así evitar complicaciones. Ya que cuando uno de paciente deja de aplicarse este medicamento, pues, la hemoglobina baja y a veces llega a requerir hospitalización, encamamiento, transfusiones de sangre. De hecho, aquí están los doctores en el cual, pues, para uno de paciente no es lo adecuado la transfusión de sangre. Es por eso que nosotros necesitamos ese medicamento cada sesión de hemodialisis. Imagínense otros medicamentos, por ejemplo, la etalfa, la semplar, la cardispán, complejo. Todos esos medicamentos que nosotros tenemos que tener día a día, prácticamente no contamos. Y el único que hemos estado recibiendo es el medicamento eritropoyetina, pero hoy no contamos con ello. Hay pacientes, compañeros, por ejemplo, de progreso, tocoa, la entrada copan, que tienen dos meses de no tener este medicamento. Estos pacientes están ya prácticamente descompensados. Hay muchos pacientes que ya están recibiendo encamamiento. Entonces, es preocupante la situación. Nos preocupa demasiadísimo. Y no solo, como le digo a los pacientes renales, es difícil. Pacientes que tienen otras patologías, por ejemplo, hipertensos y diabéticos. Y es preocupante porque estas dos patologías son las principales para que a futuro esta gente, si no tiene los medicamentos que los controlan, van a llegar a ser pacientes renales también. No me diga que hay problemas inclusive con el abastecimiento de medicamentos para la presión arterial. Sí, vaya, por ejemplo, como le digo, nosotros vamos porque la mayoría del paciente renal también padecemos de presión alta. Nosotros no recibimos ese medicamento. Y las condiciones del paciente renal en el sector público, estimado Renato, es preocupante. Hay muchos pacientes que a veces solo van a dos sesiones de hemodiálisis porque no tienen el recurso para poder asistir a sus tres que le corresponden. Y cuando le dicen a uno, vaya, le dan la receta, vaya a comprar este medicamento a la farmacia. No, hombre, por el amor de Dios, es difícil. Imagínese una eritropoyetina en el sector privado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? La más cómoda, 400 lempiras. De ahí 800 mil lempiras. ¿Cómo nosotros vamos a tener las posibilidades? Como le digo, si a veces mucho compañero llega al tratamiento, es difícil de que a veces no lleva ni para la comida. Porque la mayoría del paciente renal dependemos de familias. Y hay pacientes renal que de hecho, cuando es diagnosticado, hasta sufre abandono de parte de la familia. Entonces es preocupante, la verdad. ¿Y tienen que trabajar? ¿Tú trabajas? Gracias a Dios, mi persona, sí. Pero la mayoría del paciente renal es otra de las situaciones que prácticamente estamos discriminados. No somos reincorporados a un empleo. Y hay muchos compañeros que profesionalmente están bien formados. Pero no hay las oportunidades. Tal vez por la situación de que tres veces a la semana toca perder cuatro horas. El sector privado y de hecho el sector público también va al gobierno que diera las oportunidades. Pero desgraciadamente no las tenemos. José Saúl Nolasco es paciente renal, como lo es Daniel Mairena, que es el presidente de la Asociación de Pacientes Renales del ICI, presidente de la Fundación Hondureña Renal Conectados a la Vida. Daniel es un luchador también en este campo y está viviendo la misma situación de José Saúl Nolasco en el Seguro Social. Así es, gracias Renato por la oportunidad. Como acabas de presentarme, soy un paciente de sobre 21 años ya de tratamiento hemodialítico. Realmente el Seguro Social pues sí hizo ahorita hace poco una compra de emergencia, ¿verdad? Por medio de una compra directa. Lastimosamente llevamos sobre dos meses que se solicitó y no ha entrado todavía. Pero aparte de todo esto de la compra de emergencia de medicamentos, hay algo más que nos preocupa, Renato. ¿Qué calidad de medicamento es la que vamos a comprar? ¿O qué calidad de medicamento es a quien se le va a ofertar estas compras que se están solicitando por medio del Seguro Social, verdad? Al igual que en el sector público, perdón que me meta, pero por medio de la fundación también nosotros estamos en lo mismo, hablando el mismo idioma con Nolasco, de hecho una enfermedad que nos acompaña. Y realmente hemos estado esperando una compra directa de ya hace dos meses y esperemos que este mes entre, ¿verdad? en el Seguro Social ya que sí estamos desabastecidos. En el cuadro básico de nosotros pues realmente no solo son 15 medicamentos, tenemos un poquito más porque paciente renal tiene otras patologías, aparte de la insuficiencia renal, entonces medicamentos básicos, estamos con la petosefilina, diomina, madeperidona, medicamentos hipertensivos como la nifedipina y versartán, tenemos medicamentos gastroestelóicos, no tenemos omeprazol, lanzoprazol, como decimos a veces ni una acetaminofén, pero en el Seguro Social tenemos un poquito de ventaja, porque como somos cotizantes, somos derechohabientes, entonces en la cotización por lo menos tenemos un poquito, porque se compran compras de emergencia, se compra eritropoyetina, pero al mes ya no hay y vuelven a comprar solo cantidades pocas, pero la eritropoyetina, como dije el compañero, no solo los renales los usamos, los usan los pacientes oncológicos y allí se usan con mayor cantidad, en este caso nos deja que solo dura una semana, 15 días, y si estamos desabastecidos con otros medicamentos como la rembela, la semplar, el lavamigrán, varios medicamentos, pero confiamos en Dios que en esta compra de emergencia, que si estuvimos presentes, nos invitaron a ser veedores, lastimosamente la Secretaría de Salud ya dijo el doctor Matthew que no quería la CJ, pero si no confía en ella, pues que invite a otras, hay otros veedores, entonces en esto estamos, que no nos deben por fuera, porque quienes deben ser los principales veedores, somos los pacientes, somos los que asistimos. Complemento esta situación personal de nuestros dos invitados, sé que hay muchos como ellos, miles como ellos, con este reportaje del Heraldo, los centros de salud del país están entre la calamidad y el abandono del sistema central, no sólo hay una carencia de personal médico y de enfermería, sino también falta de medicamentos. En el país hay 59 centros de salud cerrados porque no hay médicos, muchos surgen de especialistas y deben ampliar su horario de atención. Dice un médico, Samuel García, que es el director del centro de salud de Ojojona, que cuando hay una emergencia en ese centro de salud, tiene que parar la consulta. No tiene sentido que un paciente venga a las 7 de la mañana y sea atendido hasta la 1 de la tarde, porque sólo hay un médico. Y algunas reacciones de personas, como por ejemplo, a veces cuando sólo está la doctora, se tarda en atención de la consulta, entonces uno sale tarde, sería bueno que hubiese otro médico. A veces hay bastante personas, bastante gente, por eso no atienden rápido. Vengo del círculo, queda una hora. Son en algunas jurisdicciones donde se hizo el trabajo. El doctor estuvo con COVID-19 la vez pasada y tuvieron que traer a otro que lo reemplazara. Por eso debería haber más médicos aquí. Es necesario que haya más médicos en este centro de salud. Vino una señora a buscar a la doctora y no la encontró, se regresó para su casa. Y yo entiendo que suficientes profesionales egresados de la medicina hay en el país para que se contraten. Miren, por eso la pregunta, ¿por qué no somos capaces de crear y sostener un sistema sanitario eficiente? No es pesimismo, no es negativismo. Surge de la frustración al ver tanta situación como la que plantean aquí nuestros dos invitados. Por eso la pregunta, ¿por qué no somos capaces de crear y sostener un sistema sanitario eficiente? ¿Son los intereses que hay de por medio o qué? ¿Qué intereses se juegan en el sistema sanitario para que siempre estemos en lo mismo? ¿O son gobiernos poco eficientes? ¿O son autoridades de salud poco eficientes? ¿Qué hay de por medio para que esta sea una queja permanente en Honduras? Ese es el sentido de esa pregunta que abordaremos inmediatamente con Suyapa Figueroa, Denis Castro Obadía y Roberto Cosenza y siempre con la presencia de los pacientes renales Daniel Mairena y José Saúl Nolasco. ¿Por qué no somos capaces de crear y sostener un sistema sanitario eficiente? Yo personal tengo décadas, décadas con el mismo tema, décadas, décadas, casi cuatro décadas con el mismo tema. Bueno, en el transcurso del programa van a surgir expresiones como la que le acabo de escuchar a Daniel Mairena hace algunos minutos diciéndonos aquí a todos, todos somos testigos que los pacientes renales son un negocio en Honduras y no le pregunté a él cuando le escuché con esa expresión estábamos en los anuncios pero en algún momento le voy a demandar una respuesta porque dice que los pacientes renales son un negocio en Honduras me impactaste con esa reflexión, Daniel. Bueno, pero salgamos de esto, de los medicamentos. No vamos a hablar las dos horas de medicamentos, solo un momento porque hay otros temas que debatir. ¿Por qué hemos caído en esta situación? Comienzo con la doctora porque ella es diputada, tiene más cercanía con el engranaje público actualmente y puede tener la información más fidedigna de esto. ¿Por qué hemos caído en este vacío en cuanto a suministro de medicamentos en los hospitales públicos? No, Renato, no hemos caído en nada. Venimos arrastrando una situación que es crónica. La carencia de medicamentos, recuerde que por eso salimos nosotros a las calles a pedir acciones. A veces nosotros nos expresamos así como que si realmente el problema fuera nuevo. venimos de un sistema que ha sido totalmente ineficiente, un sistema que ha sido saqueado, recordemos los actos de corrupción en el reciente pasado, que hubo, la mala calidad de los medicamentos ha sido prácticamente una constante. Creo que se han hecho incluso denuncias públicas de ciertas marcas de medicamentos que prácticamente han sido harina la que han estado consumiendo los pacientes y esto es en el, todavía hace unos meses pues, estaban en los centros sanitarios. Es un problema crónico. ¿Por qué ocurre esta situación? Pues obviamente porque no hay una mística en cuanto a la compra de los medicamentos. Hay mecanismos, e incluso lo estuvimos platicando con la Comisión de Salud del Parlamento Centroamericano, la posibilidad de hacer compras colectivas de todos los países para lograr, uno, precios adecuados y que haya laboratorios que puedan ver la calidad de los medicamentos. Eso se puede hacer, esas negociaciones de los precios de los medicamentos con suficiente antelación para que si haya necesidad de una compra de emergencia, ese medicamento, ese precio se mantenga y no tenga que entrar en ese juego que hacen los vendedores de medicamentos cuando le suben el precio, notablemente cuando es una compra de emergencia. Así que hay mecanismos por medio de los cuales se pueden garantizar esos precios, el abastecimiento, si esas compras se hacen a nivel centroamericano. ¿Qué nos puede costar, por ejemplo, trasladar medicamentos que estén en Costa Rica, que estén en El Salvador, por ejemplo, para Honduras? Creo que esto no tardaría y como le digo, se podría hacer las negociaciones de los costos de los medicamentos de una manera más transparente y más justa aún a pesar de que hayan compras de emergencia. ¿La cancelación del fideicomiso influyó o no cree que influyó tanto? No, no influyó tanto. Recordemos que con el fideicomiso había desabastecimiento de medicamentos. ¿Aún con el fideicomiso? Sí. Entonces, nosotros queremos señalar una cosa que se hizo en este momento. ¿Qué justifica que una banca estuviera ganando, por ejemplo, dinero por una transacción que el Estado mismo puede tener la capacidad de hacerlo si lo hace a través de los mecanismos, usando todos los mecanismos de transparencia? Y como le digo, esas negociaciones a través de la comisca, por ejemplo, a través de mecanismos centroamericanos que nos permitan comprar medicamentos a precios justos. Entonces, yo creo que lo que hace falta es una verdadera voluntad, que el gobierno se plante y que de una vez por todas establezca los mecanismos de compras para dejar esa especulación que se hace cuando hay falta de medicamentos y esas situaciones en las que puede haber dolo, puede haber negocio, como dice Mayrena, todos sabemos cuánto cuesta, por ejemplo, la diálisis. La diálisis realmente en los pacientes renales lo que manifiesta Mayrena es una realidad. Aquí se han mandado a los pacientes, se les suspende el tratamiento dialítico y prácticamente se extorsiona al Estado para que pague lo que ellos cobran por dar un suministro que debería ser el Estado que lo tenga. ¿Por qué el Estado no tiene centros dialíticos de verdad de primera para poderle dar tratamiento a los pacientes? ¿Por qué la necesidad de que abran una nueva clínica para dársela a una compañía para que garantice un sistema que ya incluso lo dijo la Corte Suprema de Justicia? Quien es el garante de la salud de la población es el gobierno, es el Estado, no lo puede delegar, no le puede dar a otro, a un tercero, lo que a él por obligación, por mandato constitucional lo manda hacer. Y definitivamente el gobierno tiene que buscar los mecanismos de transparencia, de mejor, de idoneidad de los medicamentos y obviamente un suministro continuo de medicamentos. Mire que cuando fuimos nosotros a la Mosquitia, 8 millones nada más hay desde la partida para comprar medicamentos, y el problema es que si les llegaban los medicamentos no tenían capacidad de trasladar los medicamentos a los lugares más apartados que necesitan traslado en lancha. Entonces la verdad es que el sistema sanitario es una desgracia y es una situación que desafortunadamente no ha sido abordado de una manera integral con gente técnica que realmente sepa qué es lo que se va a hacer para que al final encontremos luces, porque aquí lo que necesitamos es encontrar alternativas de solución a una problemática que es crónica. Pero cuántos gobiernos no han pasado. Desde el retorno a la democracia, no nos vayamos atrás con Enrique Aguilar Pazerrato, desde el 80 hacia acá, 81 hacia acá, cuántos gobiernos han pasado, cuántos funcionarios han sido ministros, viceministros, algunos médicos de otras profesiones, cuántos intentos provocar mecanismos con la adquisición de medicamentos con agencias de la ONU no se han hecho buscando transparentar los pocos recursos que tenemos en la compra de medicamentos y a esta altura seguimos igual o peor. Ya luego voy con el doctor Cosenza y el doctor Castro. Pero internacionalmente se sabe que el negocio más brillante después de las armas son los medicamentos. O sea, esa es una realidad a nivel mundial. Y si usted lo va a ver, en todos los países del mundo se habla de lo mismo, de la falta de acceso justo a medicamentos, especialmente para países como el nuestro, en donde definitivamente estamos a merced de las farmacéuticas. Si no fuera negocio, Renato, no habría farmacias como pulperías en este país. En una esquina, en una sola calle, en cada esquina hay una farmacia. Entonces, desde ahí veamos realmente que sí tenemos un grave problema, que sí tenemos que buscar un abordaje adecuado de esta situación y que nos tenemos que sentar todos los sectores a buscar estas alternativas de solución. Yo estoy dispuesta a que nos sentemos, a que busquemos estas situaciones, como nos hemos sentado con los pacientes renales, por ejemplo, a buscar alternativas de solución a esta problemática. Bueno, cuando me dijo eso, debo entender que se encarecen tanto los precios de los medicamentos que a economías y estados como el nuestro, muchas veces les resulta difícil por el precio de los medicamentos adquirirlo, o es el juego de intereses entre el precio de las transnacionales y los que han hecho negocios históricamente aquí adentro con ellos. Es el juego. Mire, hace poco tiempo, yo fui a visitar a mi hija a Europa. No llevé un medicamento y lo compré. Una caja que tiene 90 tabletas de ese medicamento me costó 10 euros, 280 lempiras para tres meses. ¿Cuánto le compro? Y yo le aseguro que es de buena calidad. Y aquí, ¿cuánto le cuesta a un paciente una caja de eso? La más barata, la más barata por mes, 500 lempiras. Entonces, hay un precio de medicamentos aquí, aún en las farmacias privadas, que es absurdo, es absurdo. Y el Estado, la Secretaría de Salud, no ejerce su rol rector para establecer los precios justos de los medicamentos tampoco, a nivel privado, mucho menos el acceso también al que tienen derecho los pacientes a nivel público. Entonces, ahí es donde definitivamente hay un juego de intereses que es el que prima en toda esta situación. Y en países con pobre ejercicio del derecho, con países sin garantías como el nuestro, pues obviamente esto se convierte en un brillante negocio, que es lo que es hoy por hoy, y que todo el mundo extorsiona prácticamente al Estado para cobrar lo que quiere, por una situación que si nosotros nos pusiéramos a pensar y a establecer precios, realmente estamos muy, pero muy por encima de otros países de la región. Y que ha creado una disfuncionalidad, porque no solo es que se extorsiona al Estado, sino que muchas veces el funcionario público se colude para seguir su línea de pensamiento con los que extorsionan porque son los que le venden el medicamento al Estado. Bueno, ya le voy a pedir la opinión al doctor Cosenza, porque hasta hace algunos meses fue subsecretario de Salud, pero también hay otro médico que ve esto desde otras trincheras, no necesariamente desde el engranaje público. ¿Denis Castro coincide con la doctora que al final este asunto del abastecimiento de los medicamentos en el país o el desabastecimiento tiene que ver con esos precios tan caros de ellos y los negocios internos que repercuten negativamente en que ellos tengan acceso con facilidad a los mismos doctor Denis Castro? No solamente comparto, sino que yo tuve una experiencia, yo estuve en la Secretaría de Salud en los primeros años de mi ejercicio como abogado, me encargué de la Secretaría de Salud, la parte de secretaría, donde está todo el departamento legal de esa institución. Y en ese sitio llega toda la documentación que se da en el ámbito correspondiente. y tuve la experiencia de empezar a detectar que hay droguerías en Honduras que yo me impresioné. Esta droguería tiene un nombre, esta otra tiene un nombre, esta otra tiene un nombre y esta otra tiene otro nombre, pero es el mismo grupo propietario. Entonces la licitación cae en esta, en esta, en esta o esta, pero siempre cae al mismo. Número dos, tienen actividad política, se relacionan con el Congreso. Y a su vez, me recuerdo que fui la primera persona como jefe encargado del departamento de toda esa circunstancia de abrir la oficina del Ministerio Público dentro de la Secretaría de Salud, porque empecé a detectar verbigracia, cheques que se cobraban de dinero en efectivo en la Banca Nacional Privada que llegó a sumar 100 millones de lempiras. Se condenaron a las personas y nunca fueron a la cárcel. Más fue la patarata que hizo el Ministerio Público, más fue lo que yo asumí de responsabilidad y nadie fue a la cárcel. También me encontré con algo que significó las acusaciones criminales contra un secretario de Estado. Una de esas droguerías le dieron la plata, oiga bien, le prepagaron completo y nunca entregó el producto. Pero le cayó a la otra que es del mismo grupo familiar. La siguiente licitación. Y se pretendía condonar esto. Le decía, esta gente no puede participar porque no entregó el medicamento. y el secretario de Estado entonces lo estaba condonando. Le dijo, usted no puede condonar. Tiene que ser la Procuraduría por mandato del Congreso. Usted no tiene esa atribución. Usted va a ir a la cárcel si hace eso. Yo se lo advertí. Pero como no se pueden ventilar tantos asuntos en forma pública, Renato, por las situaciones legales se ventilan en privado. Primeramente, esto de venir a los estrados de este tipo de programas conlleva inclusive a que las estrategias en materia judicial usted las revele. ¿Cuáles son sus instrumentos? En esta ocasión se levantaron las diligencias. Nos encontramos que, me acuerdo, dos de estas droguerías, una no había entrado al producto y la habían pagado y la otra tenía pendiente entrega, pero todas pertenecen al mismo grupo o sea, los mismos dueños. También nos encontramos el ejemplo de los señores. Sí, el señor fue en su momento, en su momento probablemente fue candidato a un trasplante. El joven, igualmente. Pero, ¿qué pasa? En el año 2004 en administración cuando era director del Seguro Social Gonzalo Rodríguez Soto y el director de hospitalario de los sistemas de salud y de los posgrados se iniciaron con él, el doctor Samuel Dickerman, se iniciaron los trasplantes en Honduras y no había ley de trasplantes. En el Seguro Social se hizo el primer trasplante renal. Con el tiempo, en el año 2004, se creó la ley de trasplantes. En forma general está la ley de trasplantes. Bueno, hasta causó controversia en el Congreso porque un diputado dijo, en Honduras no hay ley de trasplantes, sí existe, en el año 2004. Pero esa ley hace la indicación de crearse el reglamento y desde entonces estamos insistiendo que la Secretaría de Salud cree ese reglamento. El Salvador lo tiene, Costa Rica lo tiene, ya está hecho, cópienlo pues y ya lo habilitan. Si tienen imposibilidad de conocimiento, ahí está el del Salvador. Pero ahí está delineado cómo, cuándo y dónde se pueden hacer. pero usted tuvo aquí al profesor Osvaldo Ramos Soto que él tiene un trasplante, usted acuérdese, y le trajimos otras personas más. Honduras hace trasplantes renales, solo para ponerles el ejemplo. Llamamos por 700 u 800 trasplantes, hace trasplantes de córnea. Ahí vamos, ahí van los profesionales de la salud, ya tenemos un hepatólogo y que hace intervencionismo, porque por ejemplo el doctor es cardiólogo, pero no hace intervenciones, tengo entendido. Entonces usted tiene que darse cuenta que hay diferentes manifestaciones en la operatividad facultativa. Honduras ya lo tiene, pero Renato tenemos, usted está harto, igualmente estoy yo, porque lo que no hay es, hay una cosa es el discurso lírico y político que con nosotros van a tener salud, eso es falso, es el bien jurídico más necesario en el país, pero le voy a recordar el más caro, ¿por qué razón? Porque ninguno de los insumos, ninguno de los insumos que se usan en salud los produce Honduras, ninguno, y aparte de ello, aunque nosotros podemos dar, por ejemplo, algodón para que allá nos vengan las torundas, ejemplo, pero nosotros en el país tenemos recurso humano que también es caro, la formación de un facultativo como ella, como él, o como yo, es caro Renato, nosotros pagamos, yo por lo menos pagué mis estudios de posgrado, ¿a dónde voy Renato? La falta de sensibilidad real no se da clásicamente en todas las personas, pero sí se da en gente cuando ya está en el cargo, en el poder, en la presidencia, antes de llegar dan un discurso, pero cuando están en el cargo, usted va a ver que empiezan a soslayarse, Renato, yo le voy a decir algo, aceptar ser secretario de Estado en los despachos de salud es la brasa más incendiaria que puede existir, yo compadezco a todos los que aceptan esos cargos y me da tristeza y hay que ayudarles, tenemos todos que ayudarles al que esté en ese momento a cargo, no me importa quién esté, de mi partido o lo que sea el del otro parque, esas son estupideces, hay que ayudarlo, pero ¿qué pasa? Las pequeñas divergencias como esto necesitamos en Honduras, yo presenté la iniciativa que todos ustedes lo tienen, exhiban por favor, menos ellos dos, su celo de identidad, ahí dice si usted es donador, ¿qué contesta usted? ¿En su cédulo está él ahí? Exhibámosla, porque ahí empieza la conciencia social cuando usted dice yo seré un donador en el caso de fallecer. Ok, usted ha puesto varias aristas sobre problemas que vamos a ir debatiendo en el transcurso del programa, ya llevamos 50 minutos de prueba, pero yo quiero salir del asunto de los medicamentos, yo sé que el valor de los medicamentos en el mundo se incrementa, pero viene la doctora y me dice yo compré en Europa una caja dice con pastillas de este tipo solo me costaron 10 dólares, vengo a Honduras y ese mismo medicamento de repente con misma calidad cuesta el doble ahora o el triple, salgamos de esto, salgamos de esto, porque yo sé el modelo económico en que vivimos, que el Estado va a decir nosotros no podemos andar regulando ahí precios de medicamentos, aquí hay libre oferta y demanda, pero hay estados exitosos, ricos como Alemania donde el Estado sí juega un papel de regulador muchas veces, sobre todo cuando se trata de la seguridad social de su gente, de la salud de su gente, vamos a ver, cuando yo llego a una farmacia, compro un medicamento, mi expresión siempre y creo que la del común de los hondureños, puta, ya le aumentaron, ya le aumentaron, es que este medicamento no llegó con otro precio, realmente es la voracidad interna o es el precio o el valor del medicamento en el mercado internacional, repito, es el valor del medicamento en el mercado internacional o es la voracidad interna que hace que ese medicamento se incremente de precios, y rápidamente doctora. No, yo pienso que es eso y que el Estado no está cumpliendo con su rol rector, si el Estado tuviera las políticas para establecer los justi precios de los medicamentos aún en el sector privado, porque el Estado está obligado, la Secretaría debe regular incluso la actividad privada, no solamente la pública, la Secretaría tiene un alto rol rector y ellos deberían controlar los precios y la calidad de los medicamentos que se están vendiendo en las farmacias, sobre todo la calidad, porque como le digo, aún nosotros a nivel privado podemos haber estado comprando todo este tiempo muchos medicamentos que son harina, que no tienen principio activo, porque nadie vigiló la calidad de esos fármacos. y le digo ¿por qué? Porque depende del laboratorio de control de calidad de lo que es el genérico y los excipientes no pertenece a la Secretaría de Salud, van al colegio químico farmacéutico, no estoy dudando yo de ellos, pero el Estado debe asumir a través de otra institución del Estado que la tenemos aquí enfrente, la Autónoma de Honduras que pudiera dar ese servicio al mismo Estado y beneficiarse porque se paga en el otro lado. ¿Pero qué ha pasado? Renato, en síntesis, en este punto, síntesis, yo creo que es la tasa impositiva sobre los medicamentos que el Estado recibe más los costos incrementados por la situación nacional. ¿Qué viene aquí? Si viene la necesidad de una ley de regulación de medicamentos y terapéuticas así como se necesita en Honduras y excito a la presidenta de la República que se siente para hacer lo que se llama el arancel de los servicios médicos porque hay médicos que por un procedimiento en X hospital le cobran a usted un valor pero usted va a otro y es otro valor y si usted empieza a cotizar puede llegar a un precio más justo. ¿Por qué razón? Porque no hay un arancel. Entonces va a decir nos van a empezar a controlar. Disculpenme pero la función terapéutica es una delegación del Estado si el Estado es la personería jurídica que controla administra y va a gerenciar los servicios de salud lo que hago con él si es dueño de un hospital lo que hago con la señora si es dueño de una farmacia es delegar una función pero el Estado tiene que asumirla. Lo de ellos el problema que tienen con la hemodiálisis es como dato el Estado ¿por qué no lo da? Si las compañías le entregan a usted este es el aparato para hacer la hemodiálisis lo que tiene que comprar usted son los insumos pero el Estado en una decisión realmente descabellada se desligó privatizó y ahora lo extorsionan son ¿sabe cuál es el negocio? Le puede costar la vida a usted y a mí 7 mil millones de lempiras entre el seguro y la Secretaría de Salud Anuales Anuales Al año Por eso es que estás diciendo vos Mayrena que ustedes los pacientes renales son un negocio y en eso están y lo voy a decir con las disculpas del caso búsquese usted la escritura de constitución de esa sociedad y se va a asustar quienes lo integran de hecho Renato está en el Ministerio del Interior de la República de Honduras porque toda constitución de sociedad o en la Cámara de Comercio sale quienes la integran de hecho Renato esto nos ha costado nosotros persecuciones porque he denunciado constantemente este tipo de empresas y no solo las empresas sino que la calidad de medicamentos como usted dice estamos comprando medicamentos por decir un ejemplo una acetaminofén de 500 miligramos que debe ser y cuando va porque primero compramos y después vemos si cumple el principio reactivo escuché como es se compra el medicamento y después se revisa si cumple con el principio reactivo si es de 500 miligramos y cuando va al laboratorio químico farmacéutico termina siendo algunos 5 miligramos de acetaminofén entonces que compramos dejamos de comprar la de 500 miligramos y nos compramos la de 5 miligramos que no tiene ningún efecto nosotros más bien nos complicamos porque todos de hecho se están yendo al laboratorio Renato la estalfa en nuestro país ya desapareció la que el compañero pidió ya no está vendiéndose aquí porque los medicamentos originales ya no somos para el mercado de honduras sostenibles porque preferimos comprar no un genérico copia de genéricos eso es lo que estamos comprando ni siquiera genéricos sino que copia de genéricos de hecho por medio de comisca esperemos que mejore pero miremos de donde traemos medicamentos porque las bullas son de que viene desde la india cuánto cuenta trasladar medicamentos desde la india hasta honduras empezando el traslado y que medicamentos del que estamos comprando o sea nosotros nos preocupa porque no solo el hemodiálisis a un conjunto garantizado entre el conjunto garantizado son los medicamentos es parte de nosotros somos 50 millones de centroamericanos exacto que nosotros aportamos en su momento que si compráramos en grupo todos los países centroamericanos como ocurrió con las vacunas no cada paisito compró y usted vio el desastre de las vacunas del COVID la unión en las compras disminuye precios la unión en las compras control de calidad la unión en las compras uniformidad la unión en las compras si nosotros permítame tenemos una patología actual y no la tiene Costa Rica pero tiene el insumo nos lo puede prestar es que es sumamente interesante lo que están diciendo pero yo quiero aterrizar en cierta cosa y quiero aterrizar en este momento en los medicamentos escuchando la opinión de Roberto Cosenza para usted el estado debe cumplir una responsabilidad rectora en la vigilancia de los precios de los medicamentos es su obligación es su obligación es su obligación es que yo sé que es el lenguaje más sensitivo no solo precios sino que calidad si precio y calidad obviamente y debe haber una farmacovigilancia también que tampoco hay vamos a ver yo voy a hacer la pregunta la voy a hacer así directamente para usted el estado debe regular los precios de los medicamentos claro que si para usted debe regular el precio de los medicamentos es su obligación la persona humana es el fin de la función del estado la persona humana esto quiere decir que los márgenes de ganancia son admitidos pero la usura a través de esa acción de medicamentos que hoy tenían como las mascarillas en plena epidemia cuando empezó yo las compré a 50 lempiras las caen en 95 a la semana costaban 400 lempiras se las planteo de esta manera para usted hay usura en el negocio de medicamentos en Honduras si señor para usted que piensa usted que hace poquito fue viceministro de salud pública doctor Roberto Cosenza mire licenciado Renato hemos estado escuchando y hemos estado escuchando la compra de medicamentos viendo esto de una forma fraccionada y realmente el ciclo de medicamentos es bastante complejo y bien lo decían aquí en el panel es un reto que han tenido todos los gobiernos no solo este todos los gobiernos han venido presentando ese reto ante la compra de medicamentos porque porque hay quienes se basan solo en la compra del medicamento y si realmente nosotros queremos dar esa atención y queremos que ese medicamento llegue hacia donde realmente lo debe de recibir todo esto es un ciclo que pasa y que tenga efectividad así es que tiene que ser un ciclo con una eficiencia para poder darle al paciente a lo que realmente va porque aquí a veces nos hemos pasado y lo estamos viviendo ahora es lamentable porque aquí quien se está perjudicando es la población solo se está basando en que hay que comprar en que hay que comprar en que hay que comprar pero el ciclo de medicamentos viene desde la planificación que es lo que se va a comprar que es lo que realmente se quiere donde se va a almacenar como vamos a hacer para llevar ese medicamento a ese paciente pero aquí es que no lo hemos hecho así no tiene logística el estado de Honduras Renato donde está la calidad que tanto hemos hablado donde está la calidad del medicamento al precio que realmente se está comprando o sea es un ciclo bastante complejo el de medicamentos pues si yo me trago todos los medicamentos creyendo que los que están certificados por el colegio químico farmacéutico pero no es así con estas compras directas ellos lo pueden certificar Renato ellos lo pueden certificar en su momento pero esa certificación solo vale el día que se lo hicieron a usted al ministerio ya después como usted almacena el medicamento usted puede perder calidad del mismo hasta en el genérico así es como ocurrió en el famoso caso del sur que estaban los medicamentos con láminas de zinc sin refrigeración a 4 grados centígrados que se recomienda todo medicamento promedio 4 grados centígrados y en Choluteca estaban en una bodega con láminas de zinc y se pulveran es una certificación y sin embargo mire licenciado Renato aquí estamos nosotros hay que también aprender de las experiencias vividas porque hay experiencias que se han vivido con medicamentos vencidos que se han tenido con medicamentos que han perdido su proceso activo con compras sobrevaloradas con exceso de compra exceso que es realmente oígame bien a la hora que lo estamos diciendo que es lo que va a pasar en este momento ¿sabe por qué Renato? porque no han dicho todavía que es lo que realmente hay de medicamentos en los almacenes y se han ido sin embargo ya de un solo a una compras directas no vaya a ser también que estén originando un caos para poder hacer cierto tipo de compras porque hay que comenzar que es realmente lo que se encontraron y es más y se lo digo y se lo digo en propiedad porque yo fui viceministro de salud mire cuando hay en una secretaría falta de liderazgo falta de conocimiento lleva a esto que está pasando a este caos que hoy en día se encuentra aún más el sistema de salud que cada día se va haciendo esto más crónico no me quiero perder en esta polémica pero tengo que hacerle la pregunta para usted le falta liderazgo a Mateo yo lo viví en el periodo pasado con una ministra ya usted una vez me dijo que en su así es que en su administración no hubo liderazgo no hubo liderazgo y no hubo liderazgo ¿por qué? por la falta de conocimiento en salud pública bueno pero Mateo es médico es médico pero mire aquí usted no puede llegar a una secretaría licenciado Renato como un paracaídas llegué y soy ministro ¿verdad? sin conocer todo el engranaje que hay dentro de la misma secretaría entonces si no hay un liderazgo si no hay estrategias claras si no hay una planificación porque hasta el son de hoy yo no conozco no sé si mis demás colegas o usted Renato que día a día está transmitando la noticia ha conocido de las estrategias que tienen en el sistema de salud ¿cuál es la planificación? porque yo hasta el son de hoy no lo conozco doctor una consultita ¿con cuánto quedó el medicamento en el gobierno pasado? ¿hubo quedó reserva de medicamentos? tuvo sí ¿cuánto de cantidad? porque me está diciendo cuánto va a comprar el estado pero no sabemos cuánto tiene el estado y mire y sin embargo de esto a mí lo que me preocupa esta situación porque bien lo decía el doctor Denis Castro la autració para mire estamos ya que no entran los medicamentos este es el presupuesto del 2022 viene el presupuesto del 2023 que estas alturas no es para que se esté ejecutando el presupuesto del 2022 estas alturas se tiene que estar trabajando en la planificación del presupuesto del 2023 o sea que venimos con el 2021 con los medicamentos del 2021 estamos con los medicamentos todavía del 2021 o sea esto es una una remanente remanente situación grave que hay dentro del sistema de salud ¿por qué? porque como están todavía y dicen que van a entrar los medicamentos hasta el 2023 cuando en el 2023 deben de ingresar los medicamentos comprados ya con ese presupuesto del 2023 y es por eso de que muchos ministros tienen hasta problemas legales y a veces no porque ellos han hecho esas compras sino que por el desastre que a veces se encuentra dentro de la misma secretaría y esto se puede corregir estoy hablando de estos tiempos yo lo que quiero es que pronto estén abastecidos los hospitales de estos medicamentos esto se puede corregir o a menos con una compra directa que es lo que se acostumbra a hacer la compra directa tiene también un procedimiento la compra que se está efectuando en este momento va a terminar casi en los bordes de diciembre las entregas y ya y otras van a y el procedimiento termina en febrero del próximo año y que pasa con los pacientes y es compra directa compra aprobada a través de una situación emergente pero yo le pregunto y el próximo año ya se está trabajando yo no lo sé pero igualmente no conocemos la planificación no conocemos estrategias que puede realmente tener la Secretaría de Salud para poderle dar respuesta a la población porque es el pueblo que sufre el pueblo es el que está pidiendo una respuesta que le dé respuesta el sistema sanitario de salud pero como realmente le va a dar pero no se lo dio tampoco en la administración anterior si bueno pero es el momento entonces si pero es el momento entonces ahora que usted está allí doctora yo no estoy en el ministerio no pero está como diputada que representa al pueblo que abogue por el pueblo porque es el momento entonces es el momento de que usted diga hay que cambiar realmente esto y ya pasar del discurso a la acción verdad porque ya él hubiera y ya lo que se lo que no se hizo no se hizo pero si usted realmente hay una responsabilidad que incluso no se les ha deducido a las personas que tuvieron que propiciaron este desastre ahora que usted está ahí debe realmente de actuar ustedes propiciaron este desastre ahora tienen que solucionar lo que usted dice que está malo que quedó lo que viene se viene arrastrando de décadas entonces aquí es de dar soluciones pero ya dejar con ese discurso barato que se tiene que si lo que se subiera que lo que pasó y hay que actuar ¿cuánto de capacidad de medicamentos dejó la Secretaría de Salud el año pasado por decir así ¿con cuánto quedamos? mire que con el 90 con el abastecimiento que se logró quedar porque todavía estaba ingresando 40 medicamentos al fideicomiso de de resto de la compra de ese mismo año es que usted dice que no se mencione pero lo mencionamos porque si estamos con el del 2021 y no hay entonces ¿qué dejamos en lo anterior? le hago la pregunta porque había un 90% había un 90% de abastecido y es lo que todavía se pagó se pagó el el primer trimestre de este año con el fideicomiso entonces aquí si va a ir un proceso de transición había que hacer esa planificación ¿verdad? para poder hacer ese proceso de transición ¿por qué? porque usted no puede realmente quitar una cosa es como que ahorita ustedes le digan ajá vamos a quitar diálisis de Honduras y lo cortamos y vamos a hacer no puede tiene que haber un proceso de transición para poder ¿verdad? ¿qué es lo que debe hacer esta administración ya para corregir este problema? mire yo le voy a decir miro de que bastante difícil porque bien lo decía el doctor Denis Castro una compra directa también es un proceso licenciado que hay que ver también ahorita para corregir es el país pedir medicamentos prestados a otro país ¿por qué? porque si usted continúa con ese proceso de compra muchas veces las casas farmacéuticas ni tienen los medicamentos no han ingresado mire de que yo estaba viendo no porque he estado participando en la Secretaría en la Secretaría de Salud sino que por entrevistas que han dado que todavía están esperando de que los ofertantes corrijan cierta documentación para hacer la adjudicación vaya a subsanar si está en etapa de subsanar a este tiempo entonces ¿cuándo usted va a hacer realmente todo ese proceso? porque mire es un proceso bastante largo hay algo en lo que tiene razón nunca se debió sustituir un mecanismo abruptamente suspender un mecanismo abruptamente sin haber tenido respuesta y en eso estamos de acuerdo no se puede sustituir el manejo que se le está dando a través de la compañía de los compañeros que padecen de enfermedades renales abruptamente cuando yo no estoy preparada para darle respuesta estamos de acuerdo ahí si estamos totalmente de acuerdo y es ahí la planificación doctora que se requiere porque se necesita planificación se necesita estrategia se necesita liderazgo para poder liderar estos procesos procesos que realmente se requieren hoy en día lo que me está diciendo es que hace tres meses estuvimos en este foro y dijimos que la solución inmediata inmediata era quitar prestado medicamentos usted lo planteó y no se ha hecho entonces la pregunta es el actual secretario de estado tiene un problema él tiene las presiones de 9 millones de hondureños y usted mismo lo está diciendo él tiene que terminar el proceso y ógalo bien y terminarlo correctamente porque tiempo después él puede ser víctima de un proceso judicial se lo digo él tiene que tener mucho cuidado muchísimo cuidado porque hasta en el sector salud hasta personal del ministerio de salud ha sido acusado criminalmente por el interés manifiesto en determinadas conductas y ha afectado a secretarios de estado porque dio firma entonces la solicitud en buena lid a un gobierno amigo que nos preste las prioridades que se establezca en este momento a través de los facultativos que están trabajando en los hospitales cuáles son los medicamentos realmente urgentes en el país para darle tiempo al señor secretario de estado que desarrolle el procedimiento que está haciendo y a la vez paralelamente que inicie el otro procedimiento del próximo año porque si no el próximo año continuamos con la misma historia ok entonces para usted aún y cuando yo sé que este problema del abastecimiento es histórico no debió cancelarse ese fideicomiso así de manera abrupta hasta tanto no haber diseñado un plan que permitiese el suministro fluido de medicamentos eso es lo que me quiere decir son dos cosas diferentes la emergencia es una cosa pero el procedimiento continúa la emergencia indica que hay que quitar prestado medicamento es que mire licenciado Renato estamos hablando nosotros de un tema tan delicado que es la salud de la población verdad entonces usted son servicios que usted no los puede suspender bruscamente son servicios en el cual usted tiene que tener una planificación bien clara hacia donde usted quiere llevar el sistema de salud cuáles van a ser sus prioridades y una de las prioridades independientemente ahorita le pueden decir a la doctora Figueroa usted dentro de un mes va a ser ministra de salud o el día o la vamos a juramentar mañana lo primero que ella tiene que hacer con su equipo reunirse cuál es la estrategia que yo voy a hacer ante la gran problemática no es que va a tocar usted de un solo todos los problemas que tiene el sistema sanitario pero usted tiene que ir priorizando cuál es ahorita lo que se está y los medicamentos es de las prioridades es algo crónico que se ha venido arrastrando como le digo gobierno tras gobierno y cómo lo refleja usted ha visto los suicidios de depresión cuánta gente está suicidando porque no tiene medicamentos tiene que ver eso claro que tiene que ver y el psiquiatra claro que tiene que ver el psiquiatra el Mario Mendoza no tener medicamentos el cerrarle la puerta estas personas necesitan tratamiento aparte de tratamiento médico clínico y sobre todo son pacientes muchas veces crónicos que no darle continuidad a sus medicamentos se descompensan por ejemplo en forma legal el Homo Sman de Honduras representando justo los derechos humanos debe presentar en la sala constitucional el recurso correspondiente para obligar porque es una obligación ahí es legal absoluta de que el Estado resuelva este problema en este caso de ellos que les digo inclusive ellos aquí agarran COVID y son cadáveres porque tienen todas las cuestiones que se han descrito de agravantes si ellos llegasen a contaminarse cuando usted les pregunta ¿trabaja? la pregunta es ¿en qué sistema puede trabajar? porque él mismo tiene una inmunodeficiencia entonces la sala constitucional puede amparar al pueblo de Honduras ante la falta de decisiones estoicas y heroicas en pro de la salud del pueblo de Honduras bueno José Manuel Mateu pues busque países amigos que tengan existencia de los medicamentos que son urgentes que los tengamos aquí en nuestros hospitales para no ver el deterioro de salud de gente con patologías serias complejas graves que pueden morir por la falta de medicamentos aquí Denis Castro Badía le sugiere no no le está sugiriendo a usted le está sugiriendo a la comisionada de los derechos humanos presente un recurso en la sala constitucional para obligar al estado a través del secretario de salud a que consiga o quite prestado medicamentos para las personas con cáncer para los pacientes renales y tantas otras patologías graves que están afectando al país en este momento mire Renato pero nosotros en el colegio médico interpusimos cualquier cantidad de recursos de amparo y nunca pegaron nunca hicieron nada nosotros los renales acuerpamos también el alto índice de mortalidad que tuvimos los pacientes renales hemos interpuesto el colegio médico uno puede presentar cualquier recurso en los juzgados y pedir cualquier locura allá si la petición es correspondiente en este caso en este caso y en este razonamiento que hemos debatido aquí con don Renato es posible que la sala resuelva a favor de la población del estado de Honduras que es su deber sobre todo tutelando que la persona humana es el fin supremo del estado y de toda forma administrativa es la persona humana y en este caso estamos dando prioridades a entregarle una plata a los partidos políticos no sé cuánto les van a dar ahí yo mire una notita que circuló en las redes ya lo citaron para darles el billetivo ¿verdad? y dicen no hay dinero entonces la pregunta es prioricemos al igual que yo priorizo en mi casa que es prioritario para yo consumir y que cosas no me puedo dar el lujo correcto bueno pues han surgido muchos elementos reflexivos me interesa darle continuidad a ese tema del precio de los medicamentos aquí los médicos ah usted no se ha pronunciado coincide usted que es un abuso el precio de los medicamentos en Honduras claro que sí Renato y realmente se vivió también se ha vivido cuando se han hecho las compras directas y se lo digo porque aquí en el mercado nacional sí porque cuando se han hecho compras directas se ha comprado a un precio y le pongo el ejemplo antes del fideicomiso y yo no es que defienda absolutamente nada porque yo no soy ni banquero ni soy asesor de ningún fideicomiso ni nada de eso pero sí en el sentido Renato miren la insulina antes se compraba el frasco por medio de compras directas a 500 lempiras con el fideicomiso se llegó a comprar a 40 lempiras o sea cuando yo miro esos precios en comparación de uno y del otro oiganme hay un abuso realmente y hay un abuso sobre todo para la población Renato porque mire muchas veces la persona va a ver ni para el pasaje tiene que a veces uno le dicen mire doctor no tengo ni como regresar porque yo lo he hecho yo lo he hecho y yo me sacaba y yo le digo es insulina de calidad mire tenga 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 realmente para que usted se vaya y me da pesar ponerme ponerme a pensar bueno si no tiene ni para el pasaje que va a tener esta persona para poder ir a una farmacia a comprar ciertos medicamentos es algo que quien está sufriendo que quien vive esa situación es la población ¿por qué? porque si los medicamentos son caros son el medicamento de la presión que yo me tomo y le pongo por ejemplo son 2000 empiras que todos los meses lo requiero para poder tomar mi medicamento de la presión no digamos una persona que no trabaja que no puede que no tiene ingreso si usted se fija los precios de los medicamentos antes de la pandemia y pos pandemia son totalmente diferentes hubo un mecanismo de regulación una justificación para el costo de esos medicamentos no solamente eso todos los insumos guata estamos hablando de todos los insumos médicos estamos hablando hasta de una bota para un esguince subió terriblemente todo y no se justifica ese incremento ese es el puntito cuando sube el precio en el mercado internacional y se importa con un precio más alto es obvio que en el mercado nacional van a hacer ese ajuste pero cuando no ha subido el precio en el mercado internacional y aquí de manera unilateral suben el precio de los medicamentos ahí es donde el estado debe ser un ente regulador Renato si aquí tú compras dos cajas de medicamentos originales te dicen la tercera te la regalamos pero es que está sobrevalorada y te dan los medicamentos del diabético ¿verdad? de la meformina pero de la buena casa de una buena casa te compras dos y te manda un mensaje la casa farmacéutica ya le toca ya le toca canje le dice a uno y tú canje o sea te regalan una caja pero compraste dos sobrevaloradas donde antes es que no sé si puedo decir marca acá no dale dale donde antes compras la CID DUO a 500 pesos hoy te cuesta 2 mil 2 mil lempiras de 12 de 10 mil miliar pero si si me traes dos cajas te doy una de gratis te doy una de gratis yo pensaba que las farmacéuticas eran buena gente no no y de hecho que hace con el pobre que hace con el que el que medio puede te compra mire te dice comprate esta original te dice el médico porque como el público no hay orina comprate esta pero cuando llegas a la farmacia te dicen ah pero tenemos esta que es igual que esta otra y le sale por mil lempiras menos esta te cuesta 2 mil pero esta le cuesta 500 a la necesidad del pueblo voy a llevar la 500 al no llevarme nada y a la realidad se esta llevando nada porque no sirve el medicamento que esta comprando el mercadeo hoy en día verdad de que dicen vamos a promocionar esto y compro y lleva una gratis en aquel mercado grande de San Salvador venden las listas de unos medicamentos que aquí solo por receta facultativa se los pueden vender la gente va al Salvador a traerlo verdad y los trae para acá y en la frontera los detienen por tráfico de drogas ok mire yo no tengo una situación real en el tema de salud que no es de un ministro es de un cuerpo colegiado de profesionales apoyando a una Secretaría de Salud y al Seguro Social porque el Seguro Social oígalo bien no tiene medicamentos y se lo voy a reclamar en este momento Renato los que somos jubilados cotizamos el 10% de nuestra jubilación al Seguro Social y ahí no hay nada y ahí no hay nada y nos están quitando el 10% del valor de una jubilación ilegalmente presenté la iniciativa de ley y se hicieron los locos y los juzgados han obligado al Seguro Social a devolver ese dinero hasta los jubilados les están sacando exceso de dinero ok o sea aquí hay un realmente perdónen que se lo diga hay un desangramiento de la población en el campo de la salud no tengo por qué dudar de lo que están diciendo los médicos presentes antes al contrario lo que dicen ellos Suyapa Cosenza Castro yo lo tomo como serio cierto y es aquí donde el Estado realmente debe convertirse un ente regulador es la vida o la muerte de personas como Daniel Mairena como José Saúl Nolasco y un montón de hondureños en sus mismas condiciones o con otras patologías gravísimas miren lo que nos han dicho que todo esto está incidiendo en depresión de la gente y en suicidios de muchos hondureños hay que investigarlo bueno lo otro lo otro que eso lo venimos a debatir después de la pausa no es la primera vez que se va a debatir pero el Estado el Estado no toma decisiones el asunto de la diálisis es un negocio en Honduras estos pacientes son negocios para enriquecer a ciertos grupos Denis Castro me desafía que vaya no sé a qué departamento a qué institución del Estado a verificar los nombres de los que se han hecho millonarios con esto de la diálisis en Honduras si es así porque sucesivos gobiernos no actúan si este tema se venía hablando desde hace tiempo democrático que cualquiera de estos gobiernos pasados o el que tenemos o el porvenir se haga cargo con dinero público de crear las clínicas para suministrar lo que ellos demandan diariamente porque tiene que ser privado este asunto que está desangrando la economía de la Secretaría de Salud la está desangrando o no la está desangrando si es un negocio de 7 mil millones de lempiras al año la pausa y regresamos podría pagar casi 500 millones de lempiras a un hondureño por concepto de demanda otra Estado podría pagar casi 500 millones de lempiras a un hondureño por concepto de demanda bueno miren a mi cuando me sucede que me interesa un titular entonces digo yo le voy a dar clip aquí para leer la noticia esta noticia me interesa si le estamos ya pagando 710 millones de lempiras a una generadora eléctrica porque perdimos una demanda la NE la perdió uno dice porque perdimos porque uno es abonado de la NE por favor quiero leer la noticia de tu nota Estado podría pagar casi 500 millones de lempiras a hondureño por concepto de demanda dice un abogado hondureño podría recibir 493 millones 736 mil lempiras 493 millones 736 mil 428 lempiras con 60 centavos por parte del Estado tras obtener un fallo a favor en una demanda interpuesta reclamando que no recibió honorarios por sus servicios el caso trata del togado Fernando Roberto Castro quien durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa prestó sus servicios profesionales en dos ocasiones a la Secretaría de Infraestructura y Servicios INSEP ahora renombrada Secretaría de Infraestructura y Transporte ahí se los dejo si usted quiere saber el contenido más del contenido entre a tunota.com sobre eso no faltaba que le paguemos a un abogado 500 millones de lempiras terrible terrible titulares por cortesía de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita El alcalde de Choluteca el alcalde de Choluteca Quintín Soriano quiere aportar sus experiencias con este asunto de los medicamentos y del negocio de la diálisis Quintín buenos días Muy buenos días mi querido amigo Renato quiero saludar aquí a esos grandes panelistas que tiene ¿verdad? al viceministro que le di seguimiento en tiempos de COVID yo creo que es lo uno rescatable que hay en aquel gobierno a la doctora Figueroa mi admiración siempre para ella y mi cariño y al doctor Castro que lo ha seguido siempre lo admiro mucho por esas posiciones y a mis hermanos y a mis hermanos de insuficiencia renal porque les digo hermanos porque conozco y trabajo con ellos aquí en Choluteca mire cuando se habla de control de precios les habla a alguien que trabajó 10 años desde 1979 trabajé 10 años en la dirección de comercio interior que antes existía control de precios ahora es ahora es la Fiscalía de Protección al Consumidor ¿qué es lo que pasa con los medicamentos? se necesita un control en aquellos tiempos controlábamos ¿cómo lo controlábamos? lote cada caja dice lote entonces uno pedía la factura de compras en la farmacia y ahí aparecía costo y al detalle ¿pero qué pasaba? le cambiaban de precio ya la etiqueta que le ponían si a Universatán le cuesta por ponerle 200 lempiras en la factura al detalle le ponían 300 entonces nosotros investigábamos todo eso además se descubren si hacen una investigación en farmacia van a encontrar productos hospitalarios porque hay personas que en los hospitales se roban el producto y se los venden a las farmacias y son productos hospitalarios eso se puede hacer un control de precios y alguien puede decir ¿quién lo va a controlar? ahí están las alcaldías entrenen a las alcaldías no ocupan meter más personal y se hace un control de precios y hablando de la insuficiencia renal mire si de algo sufre esta gente es de ese famoso catéter eso los mata eso baja la autoestima ellos por ende nosotros hace cuatro años hicimos una maratón en Choluteca para ponerle fístula recaudamos como 250 mil lempiras creo que la fístula está por nuevo 10 mil lempiras que es la que se pone en el brazo ahorita vamos a hacer otra porque es necesario ellos levantan el autoestima cuando cuando se les pone la fístula ya no utilizan el catéter yo a ellos los quiero mucho y sé y ellos se ríen cuando yo les digo son muertos andando porque si ellos dejan de de ponerse de dializarse ellos se mueren y la alcaldía de Choluteca ha hecho esto nosotros transportamos de las aldeas del INACA y el transporte gratis hasta hasta donde se van a dializar y de a Guanacastillo llevamos casi 12 personas de los ativos de Guanacastillo hasta Usigalpa que les paga un bus tenemos ya dos años de estarlo haciendo porque en tiempos de pandemia nadie los quería recoger por lo demás los felicito Renato por tocar esos temas que son importantes especialmente para estas personas que tanto lo necesitan mi cariño y respeto para todos ustedes que Dios los pide Pintín Soriano alcalde de Choluteca doctora Figueroa yo creo que bueno es loable la labor que que el alcalde Quintín ha hecho en Choluteca por muchos años que ha sido alcalde ha sido muy buen alcalde pero yo quisiera aportarle y que más que recorrectar el dinero para la fístula deberíamos revisar las causas por las que se genera tanta enfermedad renal en el sur ya está bien descrita la patología muchos tienen que ver con el abuso la calidad del agua verdad y entonces en ese sentido lo que podría plantearse como el como alcalde es revisión de la calidad del agua que se está consumiendo buscar cómo se cambia se ponen sistemas de filtración y de tantas otras situaciones que se pueden hacer para mejorar la calidad del agua y disminuir la incidencia de enfermedad renal así como también la revisión de los de los pesticidas que se utilizan porque el sur es una zona pues eminentemente agrícola y en donde también el uso de estos pesticidas pudiera tener alguna relación en muchas enfermedades que se generan en el sur pero sobre todo es la calidad del agua y en esa calidad del agua se podría trabajar como alcaldía viendo cómo se mejora esta situación y se mejora la enfermedad renal que lo mejor la acción mejora es prevención control de las enfermedades que nos llevan a esto tanto de la diabetes como de la hipertensión arterial y reducir la enfermedad renal en estos esto va a ser insostenible dentro de 5 años el paciente renal y aparte de eso no solamente en Choluteca doctora no que prácticamente a nivel nacional hacer campañas de prevención porque prácticamente mucha persona es diabética como usted lo dijo hipertensa y si estos pacientes no tienen los sumos cuidados a futuro van a ser pacientes renales de hecho y hablando de esto hoy nosotros tenemos una jornada con la sociedad de medicina interna y el colegio médico de Honduras en el centro vamos a hacer una jornada de detección del paciente diabético y de enfermedades cardiovasculares vamos a estar ahí en el parque central ahora mismo ya debió haber empezado por eso tuve algún límite para venir al programa sin embargo creo que el tema era era trascendental para la para abordar las soluciones yo porque yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar es como bien lo dijo el doctor Denis Castro es como le apoyamos al ministro de salud que no dudo yo que él tenga una muy buena intención de mejorar la situación yo no dudo también de la capacidad que tiene pero creo que se necesita tener un equipo técnico más amplio escuchar escuchar como podemos apoyarle hay también buena voluntad de muchos sectores para ayudarle y yo creo que esto es lo más importante que tenemos buena voluntad esperemos que haya receptividad a estas acciones que pudiéramos nosotros acompañarle y ver de qué manera pues salimos adelante porque esto nos compete a todos y nos importa a todos miren a propósito del ministro de salud que quiere intervenir en el programa después de la pausa pero antes quisiera clarificar un punto si me lo permite el estudio de las aguas del sur lo hizo AIDE y AIDE trajo un cuerpo extranjero y se unieron personas nacionales en ese estudio yo tengo la copia los problemas de las aguas del sur básicamente es que son aguas pesadas así se denomina ricas en materiales volcánicos aguas subterráneas agregado a lo que ustedes ya dijeron que también obviamente el Paracuat doctora que está prohibido ya en el mundo lo seguimos utilizando se llaman los fertilizantes los insecticidas y herbicidas que el estado tiene sin control la venta de esto sin prescripción que debería ser prescripta para cada territorio para no contaminar las aguas subterráneas que abastecen las aguas a las comunidades y en el congreso anterior también se aprobó llenar el sur de baterías usadas acuérdense que les van a contaminar ahí y no ha sido derogado entonces ahora bien las aguas estas en esto participó el doctor vuelvo a decirlo Samuel Dickerman él fue el que dirigió el estudio de las aguas de Honduras le puede decir lugar por lugar de la zona sur se le interesa al alcalde de Saluteca se lo brindamos porque yo tengo una copia muy bien mira Quintín buena sugerencia la que te hace el doctor son aguas pesadas la pausa y luego filtros especiales el ministro de salud José Manuel Mateo en comunicación con Frente a Frente ya en la recta final del programa está en comunicación con Frente a Frente el secretario de salud José Manuel Mateo doctor Mateo adelante buenos días buenos días Renato disculpen por intervenir ahorita pero la verdad del día a mí no me ajusta ya estaba en otras cosas de reunión pero me llamaron para decir que estaban tocando temas de salud y entonces aclarar algunas cosas para empezar lo que recibimos y no es estar sequejando del pasado pero hay que decir las cosas como son es una secretaría que donde toco sale pus es muy bonito venir a decir ahora lo que hay que hacer y cuando estuvieron no lo hicieron acabamos de empezar a cancelar compañías de seguridad a las que se les pagaban contratos que por hombre de seguridad significaban 43 mil lempiras y al hombre le pagaban 8 mil lempiras acabamos de empezar a cancelarlas estoy tocando intereses el tema de diálisis ahí está Daniel alguien a quien yo aprecio mucho y él sabe que estamos metidos de lleno en eso emodiales es un tema que empezó hace muchos años cuando otros ya fueron funcionarios y hace 10 años se gastaban 80 millones de lempiras en emodiales ahorita se gastan 970 y están presupuestados 1.140 millones para el próximo año y el negocio sigue sin ningún control de la Secretaría de Salud porque tiene prohibido la Secretaría de entrada las instalaciones de quien brinde el servicio un monopolio que las leyes de Honduras lo prohíben interesante porque ya fueron funcionarios varios de los que están ahí y no hicieron nada cuando fueron los funcionarios pero ahora critican nosotros sí tenemos ya varias reuniones con los pacientes y tenemos una reunión con los probables proveedores porque ese servicio tiene que ser dividido hay varias formas de hablar de ese servicio como datos subrogados sí prestados por la misma Secretaría pero hablemos de los insumos hablemos de la calidad de atención que deben tener los pacientes cuando como ministro nos estamos desplazando cada fin de semana a diferentes localidades del país solo este fin de semana Renato anduvimos en 12 municipios hasta la punta allá en Nuevo Cotepeque y que nos encontramos solo en San Marcos de Cotepeque hay 114 pacientes que son de Modiales es obvio que es injusto que los hagamos estar viniendo a San Pedro Sula tres veces a la semana a ponerse Modiales tienen que haber unidades Modiales en San Marcos y gracias a Dios nos encontramos que hay un nefrólogo que es de San Marcos de Cotepeque inmediatamente lo vamos a contratar para que él sea el que va a manejar la unidad que en breve vamos a tener que instalar en aquella zona que no venderá los insumos bueno ya se verá en el tema de medicamentos mire yo soy médico de 36 años de estar en los hospitales nunca hemos tenido ningún abastecimiento óptimo de medicamentos siempre me faltaba hasta el simplemente carbamula y el ibuprofeno que son corrientes pero ahorita el último reporte que yo tengo es un 70% de abastecimiento general encontramos 85% en Nuevo Cotepeque no en San Marcos de Colón y en San Marcos de Cotepeque perdón y en Santa Rosa de Copán 85% y hemos estado calculando también quienes tienen mejor los hospitales tercerizados o desconcentrados o los hospitales de nuestra red cosas que son sorpresivas y nadie las decía a unos que están ahí que estamos investigando también cuál fue la viaticadera de algunos funcionarios porque también eso tiene que saberlo el pueblo de Honduras porque es muy fácil hablar y criticar yo digo a mí me tienen como piñata de niño pobre solo palos por todos lados porque no decimos lo que hacemos pero ya se acabó ahora vamos a poner los puntos sobre las sillas mire usted sabe increíble dos años de pandemia y los paneles que hay entre uno y otro cubículo son alquilados y se pagan mensualmente por esos paneles cuando hace tiempo pudieron haberse comprado e instalado las mismas divisiones en los triajes y les estamos pagando alquiler como las patrullas que también se pagaban lo que yo encuentro en la secretaría es envergüenzada tras envergüenzada eso es lo que es lo que hicieron ahí yo ya estoy de verdad que ya dije ya no vuelvo a callar nada con el caso de ASJ nadie le prohíbe que sea abedor pero nadie la va a invitar como abedor oficial a cuenta de que alguno de los que está ahí me va a decir si alguna vez ha votado para que ellos sean sus representantes como sociedad civil les mandé una nota a ellos diciéndoles que podían ser vedores como cualquier ciudadano hondureño pero sin ningún privilegio nosotros no tenemos nada de miedo que nos revisen hay gente que debe de tener miedo que empecemos a revisarle ese es su problema yo no entonces ASJ poder ser vedores como usted lo puede ser Renato como lo puede ser Daniel como lo puede ser quien sea pero no como darle una preponderancia a una institución que se coludió con el gobierno anterior a hacer las payasadas que hicieron está evidente cuando dijeron que los hospitales móviles era la última generación un paso al futuro en hospitales por favor si esas latas se están oxidando ya yo ya pedí un cupo como ustedes para que podamos hablar y presentar las cosas como son y decir porque le están quitando haciendo lo que han hecho por décadas y por años estarle quitando la esperanza al pueblo hondureño no pueblo hondureño aunque nosotros nos hemos mantenido callados hemos estado trabajando arduamente sin horario y la salud del pueblo la vamos a recuperar ustedes lo van a ver hay alcaldes que valen la pena hay alcaldes conocí al de Sinoapa al de Cuyagua Trinidad Dolores estoy hablando de diferentes partidos políticos incluyendo nacionalistas liberales que le han puesto contra lo que el gobierno anterior hacía que no les dio un centavo para salud y aún así ellos han ido mejorando las condiciones y nosotros si ya nos comprometimos a ayudarle gente valiosa a la que vale la pena y yo le agradezco a la gente de Copaño Cotepeque por el esfuerzo que han hecho a fundaciones como Fundación Camo y tantas fundaciones que nos han estado ayudando bueno ahora vamos a trabajar con ellos y espere esto es como la Biblia Renato usted primero siembra para cosechar y ahorita hemos estado sembrando lo que en breve van a empezar a ver cambien la calidad de la comida de los hospitales que les han estado dando arroz con frijoles la gente de Fundación Abrigo sabe ya fuimos donde ellos y les estamos haciendo transferencias bajo términos legales para que los pacientes no estén en la calle en el hospital de escuela y en el Catarino Rivas como los mantuvieron en el gobierno pasado pagando 10 lempiras por un cartón por derecho a la acera sabiendo que esa extorsión le estaban haciendo ahorita ya se ha reabierto Fundación Abrigo y va a tener un grupo de 160 personas donde la misma Secretaría de Salud se va a encargar de ayudar para que esa gente no se quede en la calle ¿por qué no corrigieron las cosas cuando estaban ahí? que solo eran shock unas cosas están haciendo declaraciones y otra muy diferente es hacer las soluciones que el pueblo hondureño espera ¿vienen los hospitales nuevos? sí, sí vienen el primero ya está en los que hemos avisado y por eso fuimos a Nuevo Botepeque a decirles que siendo la única cabecera departamental que no tenía hospital ahora sí lo van a tener ese hospital va a ser un hospital inicialmente pequeño 50 camas ajusta para lo que la población ahorita requiere pero nos vamos a quitar la vergüenza de que la gente se vaya a Guatemala y Nicaragua y El Salvador ¿por qué cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron? es bien fácil hablar de afuera pero estamos investigando muchas cosas y saldrán a la luz un montón Renato servicios de comida servicios de vigilancia de higiene todas esas cosas están en investigación y nos tocó recibir obviamente un problema con las más de 9 plazas que se nombraron que debió haberse respetado el estatuto del médico empleado y haber puesto un punto específico que fuera ser médico de primera línea pero hemos contratado a tantos médicos violando el estatuto ya no existe ya fue violado pero bueno se contrataron y ninguno de estos muchachitos acepta ser trasladado a donde los vamos habrá que empezar a ejecutar la ley y si van a donde los vamos pues proceder a sus cancelaciones o despidos porque se les puso a afirmar que tenían que ir a donde la secretaría los ocupaba gracias doctor José Manuel Mateu que el próximo jueves ya confirmado el próximo jueves estará con su equipo aquí en Frente a Frente para hablar de todas estas temáticas ya volvemos con Frente a Frente con Frente a Frente a Frente